Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y con nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tiene alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que hubo pasado muy duros momentos Y tú no cambiaste por suerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto que mora sin cierta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me ha dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo recibo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto que mora sin cierta No necesito decir todo eso que te digo Pero cuando así sentí que eres mi vida No necesito vivir sin mí Todo eso que te digo Pero cuando así sentí que eres mi vida Y aspectos abiertas ¡Sí! Saboannen ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!